Este secreto que tienes conmigo Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabe Este secreto que tienes conmigo Una eternidad Yo te aseguro nunca viene nada De lo que pasó No te confundes que todo lo nuestro Queda entre tú y yo Nadie sabrá que tu bello Juntito amigo nació Que disfruta los instantes De fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches Que te adoré como locura Nadie sabrá que en tus brazos Borracho de amor Me quedé conmigo Nadie sabrá que en tus brazos Que disfruta los instantes Que disfruta los instantes Que fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches Que te adoré como locura Nadie sabrá que en tus brazos Borracho de amor Borracho de amor Borracho de amor Nadie sabrá que en tus brazos Borracho de amor Nadie sabrá que en tus brazos Nadie sabrá que en tus brazos Borracho de amor Borracho de amor Borracho de amor